En un reciente punto de vista abordamos el tema del desafío que significa el mundo universitario y de una manera un poquito más amplio el mundo académico, el mundo intelectual para la vida de nuestras sociedades y de nuestras culturas. Con honrosas excepciones, importantes y valiosas excepciones, pero excepciones al fin y al cabo, el mundo académico es una usina, es un motor que genera ideas destructivas para la cultura y para la sociedad. Es allí donde surgen la mayoría de las categorías y de los criterios que terminan modificando nuestra sociedad para mal y que hace que muchas personas mayores pierdan las esperanzas de que nuestra sociedad puedan avanzar para mejor en términos de valores morales y culturales. ¿Qué es lo que debe hacer un católico en el mundo universitario en consecuencia? ¿Qué es lo que debe hacer un católico que es alumno o un católico que es catedrático? Creo que el principal de los medios, y hay varios y conversaremos de ellos en otros puntos de vista, pero insisto, creo que el principal de los medios es la creación de una forma de comunidad dentro del ámbito universitario. No estoy hablando necesariamente de un movimiento, de una organización oficial, pero sí la existencia de una forma de comunidad, es decir, de sintonía, amistad, comunicación y organización de personas que piensan como nosotros, de personas católicas que comparten nuestro punto de vista. Me parece a mí que este es un tema esencial y que es un punto de partida fundamental para la experiencia eficaz, apostólica y evangelizadora del católico, de la católica dentro de la universidad. Fue mi propia experiencia. Yo era un católico convicto cuando entré a una universidad a estudiar ciencias de la comunicación en el Perú, que tiene una tradición bastante liberal y relativista. No tiene una postura extremamente agresiva, pero ciertamente tiene una tremenda tradición de fobia a cualquiera que tenga afirmaciones tajantes y que reclame que existe una verdad objetiva, como los católicos decimos que existe. Tuve profesores de todo tipo. Algunos de ellos eran unos verdaderos enanos morales y humanos, ¿no? Y tomaba venganza con las notas, con las calificaciones, cuando uno se oponía a sus obsesiones ideológicas. En concreto recuerdo un profesor que era un freudiano convicto hasta la patología. Lo digo en serio. Yo dudaba, digamos, de su salud mental. Tenía otros profesores con los cuales tuve algunas discusiones épicas. Uno de ellos me terminó expulsando de la clase, cosa que nunca sucede en la universidad cuando es por razones doctrinales, no por razones de conducta. Me expulso de su clase, de furia. Pero creo que una de las razones por las cuales en la universidad pude dar testimonio hasta donde fue posible fue gracias a la creación de una comunidad bastante informal. Yo ingresé a la universidad con un amigo al que estimó mucho. Ambos estábamos discerniendo en ese momento. Él descubrió el llamado a la vida matrimonial. Ahora está casado. Seguimos siendo muy amigos. No nos vemos con frecuencia, pero sí mantenemos una extraordinaria sintonía y amistad. Y recuerdo que ingresamos con él a la universidad y él tenía y tiene una simpatía para el trato con las personas enorme. Y después de una batalla en una clase donde yo creo que recordar que el tema en debate era el aborto, argumenté ferozmente en contra del aborto, vimos un grupo de personas que se nos acercó a agradecernos, a felicitarnos y nos dimos cuenta que existían más de un católico, que no estábamos solos, pero que todas las personas católicas, debido al ambiente hostil y digamos explícitamente no religioso y dogmáticamente relativista de los profesores, cada uno se sentía aislado y solo. Y cuando alguien se paró y se plantó y explicó, fue todo un descubrimiento. En la universidad había un sacerdote, repito, era una universidad privada, secular, no era católica, pero había un profesor, un sacerdote que era profesor muy reconocido, muy estimado en la universidad que nos introdujo, nos presentó otros profesores católicos que él conocía, entre ellos un par de titanes universitarios, de personas de muchísimo valor. Uno podía imaginar que estos catedráticos eran personas de bien por la forma de actuar, por la forma de tratar a los alumnos, por la forma de expresarse, no eran profesores que estaban dogmáticamente defendiendo su corrupción moral, como varios de los profesores que me enseñaron en ese periodo, como muchos de los profesores que me enseñaron en ese periodo. Y gracias a estos profesores, logramos formar un grupo que nunca, nunca, digamos, cuajó en un grupo, nunca se llamó la Asociación de Alumnos Católicos de la Universidad Tal, nunca. Pero éramos católicos, consultábamos, comentábamos qué es lo que decía un profesor o tal otro profesor en tal clase, cómo rebatirlo, cómo discutir. Encontrábamos profesores extremamente interesados y respetuosos, encontrábamos una buena cantidad de profesores completamente fanáticos y feroces, pero en general tengo que decir que la mayoría de los profesores aceptaban un argumento bien planteado. No de buena gana, pero tenían que aceptar, por lo menos ante el resto de los alumnos, argumentos bien plantados. Y entonces nosotros estudiábamos, nos organizábamos, cuando había que formar grupos de estudio, lo formábamos entre nosotros. Y miren, eso tenía un efecto enorme para animarnos y para dar respuestas. Alguien dice, oye, pero tú estabas de alguna manera formando un gueto. No, eso no es formar un gueto, es formar un grupo de personas que piensan de la misma manera y que quieren influir sobre el curso universitario. Logramos mucho en ese tiempo en la universidad. En primer lugar, un tremendo respeto por las ideas sostenidas por los católicos. Y ojo, no digo las ideas católicas, porque nosotros no sosteníamos ideas religiosas necesariamente, salvo cuando la iglesia católica era atacada directamente. Pero poco a poco los profesores fueron viendo, no que había un grupo, sino que había un número importante de alumnos que no se dejaban pisar el poncho cuando venía, o pisar la ruana, como dicen los colombianos, cuando venía la discusión católica, ¿no? Que había gente dispuesta a defender a la iglesia y, en consecuencia, ese recurso facilista de tantos catedráticos de atacar a los curas, de atacar a la iglesia católica, de atacar al papa, no lo usaban en nuestra presencia. ¿Por qué sabían que uno iba a saltar y decir, profesor, qué razón tiene usted para decir eso? Éramos argumentativos, pero no éramos destructivos ni innecesariamente conflictivos. Contribuíamos mucho a la universidad. Éramos estimados por la oficina de bienestar universitario, porque hacíamos muchas cosas positivas para la universidad, teníamos muchas iniciativas, pero fundamentalmente lo que buscábamos es tener una presencia cultural influyente. Llevábamos películas que transmitían valores de defensa de la vida y de la familia a discutirlas en la universidad, invitábamos a gente, invitábamos a los agnósticos y a los ateos a discutir con nosotros para no tener que jugar siempre de visitantes, para no tener que jugar siempre de extraños, para que en algunas de las discusiones jugáramos de locales. Y creo que esto fue posible única y exclusivamente porque logramos crear una comunidad que en algunos casos puede ser formal, es decir, la Asociación de Estudiantes Católicos o lo que sea, y que en otros casos, como en este caso, nunca fue formal, pero fue real, existían profesores y alumnos y nos apoyábamos y no dejábamos que uno de los nuestros fuera vilipendiado, insultado, humillado por un profesor, inmediatamente saltaba uno más y uno más, de tal manera que el profesor tenía que darse cuenta que cada uno de estos encuentros en los que gratuitamente, como muchos profesores hacen, atacaban los valores católicos, iban a pasar por un mal momento porque iban a haber alumnos que iban a plantarse y a darles la cara. Entonces, yo creo que eso fue muy productivo y creo que esa debe ser una tarea, una tarea a la que un católico, sea catedrático, sea recién joven en el proceso de la enseñanza universitaria o alumno, debe considerar y poner en práctica porque esa es parte de la nueva evangelización a lo que nos llamó el Papa Juan Pablo II. Que tengas un buen día.